Mi hijo, ellos iban, era un grupo de 5 niños, mi hijo estaba en el colegio, salió y se va a encontrarse con sus amigos, iban para las pameras a jugar fútbol, encontraron un camión, ya ellos iban para jugar fútbol, cuando vieron un camión pasa y se montaron en el camión, cuando se montaron en el camión las puertas del camión se abrieron y vamos a ver que cuando se abrieron ellos se asustaron y salieron corriendo, en eso ahí en las pameras, en la calle de los policías prendieron una alarma, cuando prendieron la alarma salieron un poco de gente, se les metieron un poco de policía y la gente los atraparon y empezaron a pegarles, cuando llegaron acá había un hombre, un policía de civil con una mochona de cuadritos y un suéter blanco, fue uno gordito, fue el que más les dio a ellos, cuando llegaron acá en el CAI toditos les estaban dando, les daban golpes, les daban cachetadas, mi hijo lo golpearon todo por aquí, lo golpearon por aquí, le dieron por la cabeza toditos, le dieron y eso no se debe hacer, y el líquido que nos echaron después, después nos amenazaron a nosotros con un regolpe, diciéndonos que si no nos iban, nos iban a pegar un tiro, porque nuestros hijos eran unos bandidos y eran raderos y mi hijo no es de eso, porque mi hijo estudia.